Mi nombre es Javier Bate, Hotel Perú News y hoy estoy en Incaterra, Machu Picchu, Pueblo Hotel y he conocido a Diego que me comenta que gracias a las haciendo ofertas ha encontrado su trabajo aquí. Hola Diego, cuéntanos sobre tu experiencia aquí. ¿Qué tal señor Javier? ¿Cómo está? Y bueno, claro, como usted lo menciona, gracias a... Mi nombre es Diego Jaramillo y gracias a la página Hotel Perú News fue que encontré esta oportunidad, esta gran oportunidad de trabajar en justo, más que en Machu Picchu para ser exacto y gracias a la página también tengo que mencionar he encontrado dos trabajos previamente en Lima, dos hoteles reconocidos, uno de cinco estrellas el otro de cuatro estrellas y bueno, estoy muy agradecido porque gracias a su página es que todos los días se están publicando nuevas ofertas, una gran variedad de hoteles que están inscritos también en su página y bueno, eso nos ayuda mucho a los que estudian y bueno, no, estoy muy agradecido con usted por darse su tiempo, por crear esta página y pensar en todos nosotros, los que trabajamos en este sector público y que queremos desarrollarnos y que queremos ganar experiencia, ¿no? Más que todo para el servicio al cliente y nosotros mejorar también como personas en cuanto a atención y bueno, nada, me he agradecido con usted Javier y agradezco mucho que usted se dé su tiempo con nosotros y estoy muy contento de haberlo conocido, de haberlo encontrado aquí en el Hotel Incaterra y haber participado en su capacitación. Muy bien, pues gracias y invito a todos a que sigan participando en la sección de ofertas. Sí, claro, invito también yo a todos, mis amigos, que pasen la voz, que corra la voz, que por favor que sigan la página y que postulen, que no pierden nada al intentarlo. Gracias. Gracias.